Música Acompáñame a mi yo en este dolor Sirvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la hago Yo la sigo amando y quisiera verla No, no puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Música Música Acompáñame a mi yo en este dolor Sirvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la hago Yo la sigo amando y quisiera verla No, no puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Música 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 Música